Hay muchas opciones como siempre y sigue el bienvenido León de Francia, no se pierdan porque van a reconocer a muchos personajes que tienen todo que ver con las ciudades. Exactamente. Bueno, hoy el reconocimiento estuvo en el Consejo Municipal para Jorge y Daniel. Jorge de Biasi, Daniel Greco, por su trayectoria también en los medios. Así es, el Consejo Municipal decidió distinguirlos a Jorge de Biasi y a Daniel Greco como personalidades de la cultura. Es un reconocimiento por la prolongada trayectoria y el aporte que hacen ellos a los medios de comunicación. Jorge de Biasi y Daniel Greco dedicaron gran parte de sus vidas a la proyección y programación de películas y tienen uno de los archivos más importantes en este sentido. Ese archivo se puede ver en la pantalla de Canal 5. Cuando ellos hacen la conducción los domingos al mediodía del programa, Todo Pasa, Todo Queda, acompañados allí por familiares, por amigos, por colegas y por los ediles que lo distinguieron. Felicitaciones, por supuesto, a todo el equipo de Telefino y Noticias, a nuestros compañeros que tanto aporte han hecho a la cultura de Biasi. El momento de los agradecimientos. Esto decían tanto Jorge como Daniel hoy al mediodía en el Consejo Municipal. Por eso desde ese 28 de diciembre hasta hoy yo quiero compartir esta distinción, creo que Jorge va a opinar lo mismo que yo, con todos aquellos que trabajaron y aún trabajan en la cinematografía, pero poniendo el corazón. Porque hay muchos que optan por este trabajo porque es un trabajo más. Nosotros lo hacíamos de corazón. Y no importaba tres pepinos trabajar un domingo, un feriado, como decía ayer Alfredo. Y por último, pedirle perdón a mi hija Daniela, a mi hija Daniela Sofía, que no pudo estar. Por eso domingo es su sábado que papá estaba trabajando en el cine. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, realmente uno está muy emocionado. No pasan todos los días esto. Así que vamos a disfrutar muy grande. Yo, lógicamente, le dedico también a ustedes el premio. Y bueno, seguiremos apoyando y adelante por más futura, queridos, que realmente me interesa. Gracias.